Música 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 Gracias, gracias, gracias. Que suena mas fuerte, pero bueno, señor Leo. A ver, lo veamos por acá. ¿Por qué que hable inglés? ¿Puedes dígale que aprendiste a volar? Creo que eran nueve. Aprendiste a volar. Me dejaba medir solo. ¿El 9? Creo que era 9. La 9. Es que yo no fui inglés. ¿Por qué? Mi cintema soy de la hermana con el comida china. Y como le decíamos, a cada uno no tengo la mano en el... No, no. Aprendiste a volar. La 8. Hay unas dos apuntadas ahí. Esa. Aprendiste a volar. 20 de hoy. 21. Yo te vi, me refugio, que traigo entre mis manos Me vení de tus ansias, y hoy te diré mi paz Me vení de tus ansias, a que eres trago maldito Y hoy, cruzada de brazos, me dices que te amas Me recorres de nada, solamente de tus besos Con permiso, chiquilla, pero si voy a quedar Y de aquellas cosas, de amor, y de besos Con mi madre, cruzada de brazos, con las nubes que te amas Aprendiste a morar, te esperas a morar Que rodó con mi cielo, que portaba con la apertura Yo te quise, perdón Aprendiste a morar, te esperas a morar Que rodó con mi cielo, que portaba con la apertura Yo te quise, perdón Aprendiste a morar, te esperas a morar Aprendiste a morar, te esperas a morar Aprendiste a morar, te esperas a morar Yo te quise, perdón, tu señor, ser tu nuevo Tu tiempo, tu tiempo, tu nombre, te esperas a morar Aprendiste a morar, te esperas a morar Tu eres de más, tu eres de más, te esperas a morar No, 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 por tres, por favor Yo por eso que tengo que ir a la escuela Ya tengo 72 años Así que para el otro, ya voy a la escuela Entonces no hab거든 No hablar inglés Disculpen Disculpen hand dije Saludos Para Meliquita Para Meliquita Para todos ustedes Palabra mujer, teaching Para la Ballita donde está Aplausos Aplausos